Este año, digamos, las novedades pasan por dos herbicidas. Sabemos que el tema de malezas resistentes, seguir haciendo aportes para el control de malezas resistentes, es sumamente importante. Estamos presentando Winger, que es nuestro piroxa sulfone, que estamos lanzando esta campaña en el mercado de maíz y soja. Y como una excelente herramienta para el control de malezas gramíneas y también de suyo colorado, por su efectividad y eficacia y persistencia de control. También estamos presentando Lifeland Sync, que es un presiembra para maíz, una mezcla de glufosinato con smetolaclor, que en esas dos moléculas vemos un sinergismo de un buen control de, digamos, post-emergente de la maleza, pero también con un efecto residual. Eso va a estar disponible también en esta campaña para maíces en la República Argentina. Y la tercera apuesta es Genzi 40, que es nuestro colorante Alenliprola, el 40%. Es un típico producto muy conocido en el mercado, pero el diferencial es que es la doble concentración del producto estándar. Y, bueno, apostamos también a seguir dando soluciones para el control de orugas, del complejo de orugas en soja, que sigue siendo un problema en muchas regiones productivas de soja en el país. Los últimos lanzamientos que hicimos, ya sea de protección de cultivo como de biosoluciones, es siempre estar haciendo ese ajuste, la sintonía fina de la recomendación, con nuestros clientes. Tratamos de, antes de hacer el año de lanzamiento, estar haciendo como demo plots, áreas demostrativas, donde vamos mostrando los beneficios y cuál es el aporte de esa solución al mercado. Lo hemos hecho con SIVA, que es un producto biológico que mejora lo que es la disponibilidad de aguas y nutrientes en el cultivo de papa y tomate, que fueron lanzados hace poco tiempo. El año pasado con Optima, que es un biostimulante en soja para recuperar el cultivo cuando tiene afecciones por fitotoxicidad, de manejo de herbicidas, que siempre eso deprime el rendimiento potencial de la soja y con un producto como Optima podemos recuperar ese rinde potencial que se pierde por derivas de 2,4-D o mismo por aplicaciones de algún post-emergente como Fomesafen. Así que todas esas validaciones a campo con nuestro equipo técnico a campo es fundamental para después llegar con una recomendación que el productor y los técnicos estén confiados en que es un producto que va a funcionar y que realmente tiene un retorno de la inversión.